Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar por tu persona especial. El título que se me ocurrió realmente para abordar este tema que tanto me piden por las redes sociales es, ¿hay chance de una reconciliación volver a tu persona especial? Vamos a preguntarle al tarot, tenemos tres opciones como siempre, opción número uno, tarot o yosen, o acá en la estrellita azul, opción número dos, tarot de las magas o los caracoles del cristal, y la opción número tres, acá en Tarot Rider White, tenemos dos caracolcitos también, así que bueno, conecta con tu intuición, fíjate qué opción te gusta más. Yo voy a empezar con la opción número uno, dejamos las opciones arriba, la dos, y la tres, vamos a tocar muchas cartas, así que va a haber mucha data, opción número uno, estrella azul, tarot o yosen, conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más, recordar que son lecturas para mayores de 18 años, vamos a seguir, ya saben que están súper mezcladas las cartas, pero bueno, esto se hace más que nada para que lo ven ustedes, bien, vamos a cortar, hacemos este mazo, vamos a cortar así, y vamos a sacar, opción número uno, hay chance de una reconciliación, volverá a tu persona especial, tarot interactivo de amor, bueno, para ir hablando un poquito, la primera hilera que salió, vamos a sacar otra también abajo, sobre la chance es un sí, pero es como que es una situación que se está manteniendo con mucho control, que todavía no se lleva a la realidad, a la acción, digamos, es como un pensamiento de que estaría bueno, o bueno, quizás, ojalá se dé, pero no, no es mucha acción sobre eso, acá, se ve que todavía como que hay sentimientos así de, no sé, menos tristes, donde, claramente, van, teniendo más protagonismo, en la historia, bueno, a ver, si hay chances, creo que esta persona, plenamente, comenzó, a pensar eso, es muy al principio, es como, bueno, está empezando a no recordar, quizás, las situaciones que, llevaron al rompimiento, está muy alineada la lectura, una lectura de pareja, si es un tema, es una lectura de amor, así que, claramente, acá hubo una discusión, si es alguien que conoces hace poco, se ve la reconciliación, y que la pasan bomba, y todo bien, y ahí, y que, bueno, reanudan la relación, si es un tema de expareja, se ve que, bueno, recién, se está empezando a ver, esa opción, de, una reconciliación, o quizás, se dé, aún se mantiene todo, muy, muy controlado, muy controlado, creo que acá también, más allá de, de si fue una expareja, o es alguien que estás conociendo, se ve, como el orgullo, así, protagonista, de la situación, creo que se ve, que es una persona, muy orgullosa, o que, bueno, le cuesta mucho, realmente, expresarse, sin estar, autodefendiéndose, o, cuidándose, ¿no? de lo que dice, después sale la carta, del vacío, que es una de las cartas, como más profundas, de este deck, habla mucho sobre, no sé, más al fondo, no puedes llegar, ahora solo queda subir, por eso mismo, creo que es, una situación, que se ve, que bueno, si hay chance, una reconciliación, pero, ese volverá, no está, no hay la acción, de que va a regresar, o sea, se ve que bueno, es algo que se empieza a visualizar, pero la acción, no se lleva, todavía es una etapa, de sanidad, donde todavía están soltando, viejos rencores, o situaciones, que pudieron haberse dado, donde, también es una etapa, de evolución, para los dos, para crecer, y madurar, y bueno, que cada uno, a su vida, y su aventura propia, así que bueno, claramente, en esta, en esta opción, se ve, la acción de volver, no se ve, pero sí, que hay chances, porque esta persona, claramente, lo tiene en mente, lo está como, macerando, y queriendo, tratar de soltar, los recuerdos feos, yo creo, para poder, digamos, proyectarse, a una nueva oportunidad, así que bueno, opción número uno, veo que, hay mucha chance, pero hay que tener, mucha paciencia, todavía tiene que pasar, mucha agua, bajo el puente, se ve acá, y bueno, claramente, es todo un proceso, si, opción número uno, vamos con la opción, número dos, dejamos arriba, opción número dos, caracoles, de cristal, las cartas del deck, de las más, antes de empezar, con esta opción, quiero invitarte, que te suscribas, a mi canal, de youtube, super nuevas tarot, en español, que actives, la campanita, de notificaciones, así, youtube, te avisa, cada vez que subo, un video, compartas, este video, a algún amigo, o amiga, para que también, tengan su lectura, y no te olvides, de darme tu apoyo, con tu like, también te invito, a mis otras redes sociales, como facebook, búscame como supernova tarot, y también en instagram, supernova tarot, no, supernova, bajo tarot, bien, sacamos las cartas, de la opción, número dos, hay chances, de una reconciliación, volverá, tu persona especial, tarot interactivo, de amor, que lo está pensando, lo está pensando, muchas cartas de movimiento, de acción, de extrañar, acá son un sí, para las dos preguntas, acá sale la idea, saben que los haces en el tarot, son inicio de relación, o el inicio, de esa idea, acá hay, como una confusión, bueno, son cartas lindas, y, nos muestran, una reconciliación, así como, muy positiva, pero hay como una confusión, acá, creo que hay, como una situación, que, no está clara, o no, no se supo, no sé, expresar bien a tiempo, acá hay un cortocircuito, en la comunicación, y ese cortocircuito, claramente, hace que, no esté, esta reconciliación, se ven influencias, de terceros, también, tal, en tres de copas, en tres de oros, bueno, ya con estas dos, hay influencias de terceros, que pueden ser, o infidelidades, o gente que habla mal, o, malas influencias, o, qué sé yo, gente que no tira positivo, para la relación, o, bueno, lo que fuese, y, creo que, está muy relacionado a eso, a, no sé, si, suponete que, supongan que es, una relación de amistad, es un lleva y trae, es una situación, muy de lleva y trae, de que, bueno, hablas algo con una persona, y que después, con la otra persona, hablas otra cosa, una cosa así, bien, eso es lo que, puedo notar en las cartas, bueno, la reconciliación se ve, porque salen cartas de movimiento, salen cartas donde, la persona se remueve, para buscarte, así que, cuando salen caballos, caballo de copas, es, mensajero sentimental, y el caballo de oros, una persona, que, quiere materializar, el encuentro, sin lugar a dudas, así que, y acá están ustedes, reconciliados, así que sí, sí, hay chances, es un recontra, así, con mayúscula, y si, volverá, tu persona especial, es un recontra, así, lo veo, muy pronto, no sé, esta semana, hay cartas, semanales, y, ¿sabes la carta del sol, el final y el mundo, que, no sé, son como, el cierre de la lectura, ideal, porque, en la carta del mundo, habla mucho sobre, que sos parte de su mundo, o sea, no sé, tiene acá, varias cositas, pero vos, estás en el medio, y el sol, habla mucho sobre, que brillan, cuando están juntos, lo lumínico, lo que, resplandece, y además, de lindos, así que, bueno, nada, esta opción, muy positiva, a tener en cuenta, el tema, del lleva y trae, o las situaciones, que, no se dieron a entender, de manera, no sé, qué sé yo, real, por la falta de comunicación, así que, opción número 2, muy buena, esta opción, si querés aprender, tarot, conmigo, escribirme, debajo del video, en la descripción, tenés mi whatsapp, donde también tenés, pues, digamos, consultar, si querés, hacer una lectura privada, conmigo, vamos con la opción, número 3, caracoles, caracoles de la lucina, opción número 3, hay chances de una reconciliación, volverá tu persona especial, y, ¿qué es lo que ocurrió? Y, ¿qué es lo que ocurrió? A ver si están las chances Bueno, creo que esta es como la opción más negativa De las tres Puedes elegir una opción o puedes escuchar las tres De manera objetiva, quedarte con lo que es para vos Obviamente, yo siempre recomiendo esta opción Si, acá se ve claramente una separación Pero que fue hace muy poquito Donde hay, pero más incertidumbre que otra cosa Si hay sentimientos Es una persona que está muy al pendiente de vos Y yo creo que se jugó de manera, no sé Malintencionada, ¿sí? Hay muchas cartas que me hablan sobre eso Ya saben que las espadas en el tarot Son la mente Y en tres de espadas y en siete de espadas Hablan sobre una tradición Sobre Te juegan a las espaldas Cuando te clavan el puñal Cuando Bueno, miren este corazón Todo clavado La luna Habla sobre Lo que no se ve A simple vista Lo que está oculto El diez de espadas Habla cuando Lo ya Está totalmente Finalizado Así que Acá Es un claro no Porque La energía De esta lectura En este momento ¿No? Claramente Todo puede cambiar Todo puede moverse Todo puede Fluir de otra manera Pero la energía actual De esta lectura Es un no No se ve Acá la chance De reconciliación Ni tampoco La acción De buscarte Porque O sea Por ejemplo Sale el ermitaño ¿No? Que es un arcano mayor Muy zarpado Donde Habla sobre Iniciar el camino Solo El camino de la soledad O buscar luz En la oscuridad O sea Es el momento Heavy Digamos Energético De esta pareja Donde Donde Claramente No se ven Chances Y Después Esta carta Igual Es muy positiva Que haya salido La justicia También Es cercano Mayor Porque Habla mucho Sobre Que las cosas Se están dando De maneras justas Que Si esto Tiene que ser Así Si tiene que Haber Un Rompimiento Distanciamiento Es porque Bueno Claramente Acá Se está pagando Un karma Así que Hay que dejar Que fluya Y se está dando De manera justa También La mente Habla mucho De hacerse La cabeza En la De la Fortuna Habla de Relaciones Tóxicas O Relaciones Así De Idas y Vueltas Constantes Y esta es una Carta Que es Pesada Porque habla Mucho Sobre El peso Que lleva Esta persona Con esta Relación O lo que Le pesa La Ruptura Dame Muchas Partas De Ruptura Así Que Si tu Pregunta Es Si Si recién Tuviste Esta Pelea Con esta Persona Y tu Pregunta Es Si Hay Chance No La Veo Por lo Menos Por Ahora No Lo que Van Estos Días Y Bueno Esta Es La Única Que Saneo Positiva Vamos A Estas Dos Los Caballos Un Caballo De Copas Habla De Que Es Una Persona Que Sigue Todavía Involucrada Sentimentalmente Pero Que Eso No Tiene Ningún Tipo De Peso En El Momento Así Que Que Más Puedo Decir Esta Lectura Como Como Consejo Digamos Así Para Cambiar Un Poco La Energía Porque Si Elegiste Esta Lectura Y Escuchas Esto Y Estás Pasando Por Este Momento También Está Bueno Tener Como Un Consejo Que Te De El Tarot Para Analizar La Situación Porque Como Dije Hay Muchas Cartas Así Mala Onda Muy Mala Onda Entonces Si vos Sos Consciente De Estas Situaciones Creo Que Este Momento Es Indicado Como Para Que Busques Tu Propia Luz Busques Tu Propia Tu Propio Camino Que Alivianas Ese Peso Que Tenés Encima Que Te Causa Tanto Estrés Dolor Ansiedad Fuera Que Busques Digamos Tu Camino Sería Además En esta Opción Que Voy a Mantener El No Para Las Dos Preguntas Se Ve También Como Un Camino De Autorealización Individual De Ambas Partes Como Decir O sea Más Allá De Que Quizás Esta Persona Haya Sido Así Como Desleal Podría Ser Esa La 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 Se Ve También Que Es Algo Como Bueno Como Dije Antes Karmático Que Tienen Que Vivir Que Tienen Que Atravesar Así Que Nada Esto Solo Puedes En Algo Bueno A Futuro Así Que Bueno Opción Número 3 Esto Fue El Mensaje Del Tarot Espero Que De Cualquiera De Mis Videos Si Todavía No Te Suscribiste A Mi Canal Hacen Ahora Activa Campanita Dame Tu Apoyo Con Ese Like Y Nos Vemos En Otro Video Interactivo Muy Prontito Les Mando Un Beso Enorme Hasta Luego Pues Un Paz Paz Gracias por ver el video.